¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Soy S21, un nuevo vídeo de Clash Royale y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización Clash Royale ha subido un vídeo hace dos horitas en el cual explica todo lo nuevo sobre la nueva actualización así que vamos a hablarlo en este vídeo traducido al español claramente y vamos a ver qué tal va a ser la nueva actualización ya les aviso de que la verdad que me esperaba algo más ya que es una gran actualización supuestamente pero sí que han añadido varias cosillas bastante interesantes vamos para allá, les voy a poner aquí de momento una repetición para que no se aburran de fondo y aparte les iré enseñando unas fotos sobre todo lo nuevo bueno, lo primero, ya sabrán todos lo del duende gigante yo no lo he subido al canal pero sí es verdad que se ha hablado muchísimo en todos los demás canales pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre él y es que el duende gigante, aquí tendrán algunas imágenes y todo lo podrás conseguir a partir de la arena selvática que sería la 9 y será un duende gigante que irá solamente a por estructuras llevará a dos duendes con lanza en su espalda que irán atacando a todo lo que se mueva y pues también atacarán a la torre claramente pero bueno, costará 6 delixir, será de rareza épica y por lo que se ve en los gameplays pues la verdad está bastante equilibrada no tiene un daño impresionante ni tampoco tiene una vida impresionante es más o menos como el gigante de daño y de vida y aparte lleva esos dos duendecillos que pueden fastidiar bastante por cierto, una vez muere ese duende gigante caen al suelo los dos duendecillos que seguirán dando ahí la paliza bueno, lo segundo que han dicho pues serían sobre los trade tokens que serían unas especies de monedas para hacer intercambios de cartas con amigos esto es algo que se pedía muchísimo en Clash Royale y por fin lo van a implementar ¿cómo será esto? pues no se sabe muy bien, no lo han explicado ahí del todo bien pero por lo que yo me he enterado pues sería que en unos saquitos te van dando unas monedas no sé cómo se consiguen esos sacos no sé si será en partidas normales en vez de caja te puede tocar un saco de esos con monedas y demás para poder intercambiar cartas con compañeros del clan o con amigos que tengas y todo eso una vez quieras hacer el trato hay cuatro tipos de tokens, tengo que decirlo están los tokens legendarios, épicos los raros o los especiales, perdón y los comunes como cada tipo de cartas cada token pues sirve para sus respectivas cartas claramente luego si tú pides cualquier carta por el clan o cualquier cosa de esas pues si el otro compañero está de acuerdo contigo te podrías hacer el intercambio al final habrá como una pantallita de si están de acuerdo para que no te timen ni nada de eso muy bien pensado por Clash Royale la verdad por Supercell y le dan los dos a confirmar si está listo o no una vez hecho esto se intercambiarían las cartas esto está muy muy bien por si te falta alguna legendaria o demás poder conseguírtela y nada pues se realizaría el intercambio y lo último que van a meter en esta nueva actualización lo último que se ha dicho al menos esperemos que metan algo más luego pero bueno vamos con lo último y lo que me parece bastante interesante también que van a poner unos ajustes en los tipos de cartas por ejemplo saben que antes las comunes se podían subir al nivel 13 especiales al 11 épicas creo que al 7 y las legendarias al 4 si no me equivoco lo implementaron la última vez pues bueno ahora las comunes se podrán subir al 13 igual esto no cambia las épicas tampoco cambian se quedan al 11 las épicas no perdón las especiales las épicas van a subir vas a poder subirlas hasta el nivel 8 y las legendarias las vas a poder subir hasta el nivel 5 bastante interesante para que hacen esto para por ejemplo que a nivel de reglas de torneo estén todas equilibradas pero bueno vamos con lo último y lo que me parece bastante interesante también que van a poner unos ajustes en los tipos de cartas por ejemplo saben que antes las comunes se podían subir al nivel 13 especiales al 11 épicas creo que al 7 y las legendarias al 4 si no me equivoco lo implementaron la última vez pues bueno ahora las comunes se podrán subir al 13 igual esto no cambia las épicas tampoco cambian se quedan al 11 las épicas no perdón las especiales las épicas van a subir vas a poder subirlas hasta el nivel 8 y las legendarias las vas a poder subir hasta el nivel 5 bastante interesante ¿para qué hacen esto? para por ejemplo que a nivel de reglas de torneo estén todas equilibradas y no haya una muchísimo mejor que la otra y también que al nivel máximo del todo pues por ejemplo las legendarias sean iguales que las comunes ya que las comunes se estaban quedando muy por encima al poder subirlas tanto en nivel por ejemplo el caballero el caballero está chetadísimo al máximo y por ejemplo lo vas a comparar yo que sé con un mago eléctrico o algo así y es que no hay comparación ¿vale? ¿quién va a preferir cualquier legendaria antes que una común al máximo? a ver sé que sí que hay muchas personas y tal pero es un ejemplo para que ustedes entiendan que al final las comunes o las más que